El Consejo Nacional de Producción iniciará el 1 de 25 de noviembre del 2024. El registro de personas productoras de frijol y maíz blanco en la región Brunca. Las personas productoras de frijol y maíz deben estar inscritas para que puedan vender el grano a la industria y tengan acceso así a una ventana más amplia de comercialización. También deben formar parte del registro quienes venden al programa de abastecimiento institucional por medio de las organizaciones inscritas como suplidores. El CNP hace el registro en cumplimiento de la Ley 8763 requisitos de desempeño para la importación de frijol y maíz blanco con arancel preferencial en caso de desabastecimiento de acuerdo con la cual debe elaborar el informe técnico para cuantificar el volumen de desabasto de los granos mencionados y su distribución entre las industrias participantes en la compra nacional que podrán importar con arancel preferencial. Si hablamos específicamente de Pérez Celedón estarán el lunes 25 de noviembre en COPC PROMA, el martes 26 de noviembre en ASOPRO DISPI, el 27 de noviembre en ASOPRO VERACRUZ, lunes 2 de diciembre en ASOPRO VAGARAL, martes 3 de diciembre en ASOPRO COVA, miércoles 4 de diciembre ASOPRO EL ÁGUILA y jueves 5 de diciembre en ASOPRO CONCECCIÓN DE PILAS, esto con un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Si hablamos del Cantón de Cotobrús estarán en la lucha de Zabalito el miércoles 4 de diciembre y específicamente el 11 de diciembre en San Rafael de Zabalito en un horario de 8 y media de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas en Changina en el Salón Comunal el lunes 25 de noviembre, en Ojo de Agua, esto cerca a la pulpería en Térraba el martes 26 de noviembre, en Maíz de Boruca el miércoles 27 de noviembre y también nuevamente volverán a Changina en el Salón Comunal el lunes 2 de diciembre en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde.